Un saludo pues esto, que tengas tiempo ahí. Eh, ¿qué hiciste tu DJ K? Oye, oye, déjame decirte, está por ahí, perdido, amigo, yo no invito. Por eso es que el juicio, por eso ya pagaste todos los radios. Adelante. No, negativo, negativo, todavía estoy por allí, ya estoy pura para allá. Pero, confiándose por el escarlo, yo tengo que saludar por la mañana de hoy. Y, entrando muy bien por acá, eh, tu señal. Aquí ya llevo un rato, estoy a las 5 de la mañana y me han habido varios en la presencia. Ahora, eh, a lo último llevo aquí, este, eh, Jaime. Hablamos un ratito ahí, ya, ya yo paso a hacer otros menesteros por allá. Eh, pues te lo devuelvo, Carlos, capé 4, Carlos Igolfo allá en Aguavilla y el grupo, Alfa J4, Oscar Oscar. No, 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 Pedro, Alfa J4, Oscar Oscar. El grupo, Capé 4, ya en Debord, damen saludar a Don Vicente. Don Vicente, buenos días, saludos, de Marta J4. Primero, saludo, Carlos, buenos días, buenos días. por acá todo bien, pero hoy estamos con 70 grados no puedo decirlo, no se ve nada, Carlos, adelante rollo, porque acá está, que va a ir a decir, ahí es lo mismo y ahí todas las 4 y media, 5 de la madrugada yo he metido una del solero, una dentista, hasta que, bueno, me registro 35 milas por hora ahí la velocidad máxima del viento pues sí, entonces me voy a cerrar toda la ventana, porque si no, se me bañen los radios y se me alucen toda la casa del viento ya tenemos que ir a 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 ir